El tutorial de Age Lock Boost, vamos a cargarlo, si ves que está de color naranja a la hora de encenderlo significa que debes cargarlo. Primero vas a sacar el cargador y en la parte de atrás vas a sentir como en el mango hace como un imán y eso significa que está cargando correctamente, se va a encender automáticamente el dispositivo para que tú confirmes que está cargando muy bien. El conector del cargador es un cable USB que vas a poder cargar en cualquier dispositivo, con cualquier marranito, así le decimos aquí en Colombia, para que cargue correctamente, asegúrate que esté en un lugar seguro y que esté encendido, que esto significa que está cargando correctamente. Déjalo por 3 a 5 horas o cuando veas las 6 líneas completamente alumbradas en el dispositivo significa que ya está. Vamos a usar el dispositivo, primero asegúrate de tener tu piel limpia, vamos a utilizar nuestra crema desmanchadora o tu agua micelar o nuestro dispositivo LumiSpa, asegúrate de tener la piel limpia. Una vez limpia tu piel, desliza hacia arriba con tu dedo seco el dispositivo y vas a ver cómo se enciende, esto significa que está listo para iniciar, pero espera, primero debes aplicar 3 puff, 3 puff del suero en el cabezal del dispositivo o si no, no te va a funcionar, muy importante que sean 3 y una vez veas que esté muy bien el suero aplicado en el cabezal, nuevamente vas a deslizar hacia arriba y ahí vas a escuchar cómo el mango empieza a vibrar y el tratamiento inicia. Este primer minuto vamos a realizar movimientos ascendentes y vas a distribuir muy bien todo el suero en medio rostro, asegúrate que sean movimientos lentos, paso a paso y de manera ascendente, repite donde quieras trabajar mejor cada zona de tu rostro, recuerda que es solo un minuto y al terminar este procedimiento el mismo te va a avisar y se va a detener, esto significa que debes hacer una pausa para volver a coger el suero, aplicas nuevamente 3 puff para continuar con el otro medio lado que dura el mismo minuto, es muy importante que vuelvas a aplicar 3 puff del suero si no, él no va a funcionar, sigue haciendo los movimientos ascendentes como hiciste en el primer pretratamiento y recuerda que este procedimiento también dura un minuto, en total duramos 2 minutos, él cuando termina va a hacer un ruido constante y simplemente se apaga solo, es muy probable que en tu rostro quede un poco del suero, simplemente vas a hacerte movimientos ascendentes hasta que sientas que la piel absorbió completamente el suero, puedes aplicar en cuello también, en papada, para ayudarte a tener unos resultados más óptimos, recuerda hacerte estos movimientos para que tengas un resultado cada vez mejor y que el suero quede muy bien absorbido, acá te doy un tip, coge un pomito con alcohol y limpia el cabezal, usualmente ahí quedan exceso de suero, esto va a ayudar a que tu dispositivo dure cada vez mejor, recuerda mantenerlo limpio. Errores comunes con el Age Lock Boost, primero, si ves que deslizas hacia arriba y nuevamente deslizas hacia arriba, pero no hace ruido ni vibra, significa que no has aplicado el suficiente suero o no has aplicado el suero en el cabezal, recuerda que es un dispositivo inteligente y él sabe cuando tú no aplicas el suero correspondiente al dispositivo o que has aplicado muy poco suero, esto es para evitar que generes enrojecimiento en tu piel por la fricción, es muy importante que apliques los tres puffs del suero porque así él va a funcionar correctamente y va a generar la vibración que usualmente él hace, esto recuerda que va a generar los cambios esperados ya que la combinación con el Head y el dispositivo es lo que generan los cambios. Otro error común es que cuando terminas el primer minuto y escuchas que se detuvo el procedimiento, esto significa que no aplicaste los otros tres puffs del suero, recuerda que es un minuto tres puffs y el otro minuto otros tres puffs en total el procedimiento, si ves que él se pausó es porque simplemente no tiene suero. Este dispositivo no es para que lo mojes, es muy importante que tengas presente esto, pero puedes humedecer un poco el cabezal para retirar el exceso del suero, solamente el cabezal, no mojes el dispositivo porque se te va a dañar completamente. Para finalizar, recuerda tener el dispositivo en un lugar donde lo veas siempre, no lo empolves, úsalo. Felicidades por tu dispositivo. No olvides usarlo a diario, yo te recomiendo que lo uses en las noches, ya que aprovechas más el suero aplicado y de verdad vas a tener unos cambios espectaculares. Úsalo todos los días.